La Asociación Nicaragüense Salvando Sonrisas por segundo año consecutivo realizará un recital denominado Salvando Sonrisas para la recolección de útiles escolares con el fin de ayudar a 60 niños y niñas de una comunidad de escasos recursos. Pues hoy viernes 17 de enero vamos a promover este recital Salvando Sonrisas, un recital de poesía y música que está organizando ANSAS, la Asociación Nicaragüense Salvando Sonrisas, que por segundo año consecutivo estamos organizando este tipo de actividades con la finalidad de sensibilizar y aportar a través de nuestro arte con el acceso a la educación como derecho constitucional y también crear condiciones. Es decir, que estos niños y niñas quienes van a ser beneficiados puedan tener sus útiles escolares asegurados. En representación de ANSAS te puedo decir que estamos promoviendo este recital cuyo valor de entrada es un útil escolar. En Pergaminos Art & Coffee hoy a las 6 de la tarde van a estar alrededor de 20 artistas, entre ellos músicos y poetas de diferentes territorios para apoyar con su don artístico a esta actividad. Elsa Espinosa, promotora de la actividad, afirma que la entrega de los paquetes escolares se hará el 27 de enero previo al inicio del ciclo escolar 2020. De hecho nosotros necesitamos hacer la entrega de estos 60 paquetes escolares el 27 de enero, porque ya vienen, las clases ya vienen, se nos viene encima el primer día y estos niños pues no tienen todavía los útiles escolares. Entonces también animar a comerciantes, a dueños de librerías que si tienen a disposición de colaborar y sumarse a esta iniciativa pues toda ayuda es bienvenida. Requerimos útiles escolares como mochilas, cuadernos, lápices, borradores, tarjadores. Por muy mínimo que a veces uno considere una ayuda para nosotros es genial, es grandioso porque cada aporte va sumando. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.